¿Qué es la contaminación ambiental? Se denomina contaminación ambiental a la presencia de componentes nocivos, ya sean químicos, físicos o biológicos, en el medio ambiente, que supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan, incluyendo los seres humanos. Varias de las causas de la contaminación ambiental suponen la tala excesiva de árboles, las emisiones y vertidos industriales a la atmósfera y a la hidrófera, la extracción, procesamiento y refinamiento de combustibles fósiles, la producción de energía con combustibles fósiles y otras fuentes no renovables, el uso excesivo de automóviles y otros medios de transporte impulsados por gasolina o diésel, uso indiscriminado de plásticos y otros materiales derivados del petróleo y la liberación de plásticos y objetos no biodegradables en espacios naturales, entre otros. Con el correr de los años, la situación de la tierra fue empeorando, pero aún así, todavía estamos a tiempo para evitar la catástrofe. Hay muchas formas para prevenir la contaminación ambiental, pero primero y principal, hay que empezar por uno mismo. Hay que crear conciencia, tener sentido de responsabilidad y comenzar a participar en campañas de apoyo. ¡Gracias!